Para presentarles, para conquistarles y para brindarles el amor Les demostraremos que la vida siempre puede cambiar de color Solo les pedimos que ustedes atiendan lo que les cantamos juntas al bailar Un mundo a nuestro poco queremos siempre dar Vamos a darles, a darles nuestro calor Vamos a darles, a darles nuestro calor Para que lo sepan yo busco hoy al hombre que me haga sentir como soy Aquí, junto a mí, para darme lo que yo necesito Moverse con mi ritmo preciso Seguro, pero no despacito Y así yo me podré calmar ¿Voulez-vous coucher avec moi ce soir? ¿Voulez-vous coucher avec moi? Vamos que te estoy esperando aquí ¿No ves que yo estoy loca de amor por ti? No puedo estar sola Vamos que el momento se acerca ya Vamos que de amor no podemos más Acércate a pagar esa sed de amar Y así nos podremos calmar Vamos a buscar al hombre que siempre hemos deseado Sí, a ese maravilloso hombre que nos dé amor, pasión, calor Y compartir así toda una vida Y vivirla solamente para él ¿Lo has encontrado? Es tan difícil Cuando yo te vuelva a ver Tuyas serán mis caricias Y compartir tus sueños Quiero que a mi lado Tú seas muy feliz ¡Felices seremos! Juntos lograremos Un juro feliz Que será colmado de amor ¡Felices seremos!